Música Hola que pasa chavales pues hoy os traigo un nuevo episodio de Metal Gear Solid 4 Si por fin, por fin vuelvo con Metal Gear Solid Ha pasado bastante tiempo la verdad, siento que haya pasado tanto Pero bueno, no tenía tiempo para grabar Para grabar esta serie que la tenía un poco olvidada Y la verdad es que estoy un poco perdido, la verdad que no recuerdo donde lo dejé Así que igual no me empano de una ni me acuerdo de jugar Pero bueno, espero hacerlo lo mejor posible por lo menos Vamos a ver, no sé por qué esto se ha quedado en negro Ah vale, ya me acuerdo que era donde dejábamos el juego justo Que era como en el Metal Gear Solid 2 o 3 o alguno de estos Vale, dejadme ir a una cosa Así te dan hasta Vale, vista en primera persona Agacharse Vale, venga, vamos allá Vale, hay un tío ahí ¡Oh! ¡Oh! ¡Que no se ha muerto! Vale, vale, vale Vale, vale Ya lo he esquivado Madre mía, no me gusta nada la vista, gente No me empano de si está o no está A ver Vale, ese tío se está yendo Vamos allá Vale, esto era para curarme Una ración Vale, aquí viene Vamos a ver por dónde va a venir Vale, viene en esta dirección Y va hacia allá Venga, vamos ¡No! ¡Mierda! Joder, es más difícil este que la versión de origen ¡No! ¿Qué hay uno aquí, tú? Mierda Madre mía ¿Está todo el mundo aquí o qué? ¡Corre! Vale, vale, vale Me he salvado, me he salvado Esos gráficos pixelados, gente Ahora me van a dejar volver a Como era Metal Gear Solid 4, por favor Espero que sí Que así me cuesta Me cuesta por la cámara Que es un poco desagradable Estar viendo la cámara de esa manera ¡Ja, ja, ja! Pues ha estado chulo el efecto, ¿no? De transformación entre Snake Antiguo y Snake De ahora Ok Ah, vale Estábamos yendo a la isla de Saddam Hus Es verdad que es donde estaba el El Ocelot Ok, ok Voy a bajar un poco el volumen del juego El que lo tengo muy alto Camuflaje más fácil Esto ya lo sabemos Lo de que me podía poner la cara que me dices la gana ¿Guardar la partida? Sí, claro Joder No guardado Bueno, gente Pues espero que vosotros estéis tan emocionados como yo De continuar esta serie Intentaré acabarla lo antes posible Y subir bastantes vídeos este Este verano al canal Intentaré hacer lo posible Oh, nuevo capítulo, ¿no? Los soles ¿Cómo se llama? Gemelos Soles gemelos, exacto Acto 4 ¿Cuántos actos? Eran 5 actos, ¿verdad? O sea que bueno No estoy tan lejos En teoría de acabar el juego Aunque, bueno Ya me habéis dicho que sí que me queda bastante Que no me haga ilusiones Así que bueno Lo he dicho Intentaré acabarla lo antes posible Seguirá habiendo episodios de 20 y pico minutos Solo que los subiré más a menudo Junto con las series de Dead Space Y Silent Hill 4 Que son las series que tengo Uy, 4, no 3 Que son las series que tengo pendientes Son... Ya, ya, claro Lo que os digo Se nota ya que Lo que dice de que no queda mucho tiempo Es porque sabéis que Snake se está muriendo Tiene los días contados No puede hacer nada Y cuanto más tiempo pasa Sus células más envejecen Y... Y digamos que su resistencia y su fuerza Que en principio eran Sobrehumanas casi Pues ahora ya no las tiene Y... Y bueno Por eso ahora está... Voy a mirar en las compras y eso A ver si... Hay un 20% menos en la tienda de Draven De Draven Draven Welcome to the Lich of Draven Un 20% de menos en la tienda de Draven Un buen momento para comprar Lo que te llama la atención Vamos a comprar un arma, ¿no? ¿Tenemos dinero o no tenemos dinero? ¿Dónde está el dinero? Bueno, luego lo... Mira, a ver Esto es lo que tenemos Todas las armas A ver Vamos a ir a... A ver, a metralladoras MP7 La Bison Ya tenemos la Bison Si no me equivoco Ehm... DSR-1 Bloque... ¿Eh? Igual es que ya lo tenemos Hablo de eso Vamos a llenar Otras armas El Javelin Que no me interesa Me gustaría este El... El... El este Inhabitar... ¡Ah! Que lo tengo ya ¡Ah! De puta madre Pues sí La vamos a blanquear Vale, ya tengo un francotirador Que se supone que está Que te cagas Vamos a cambiarlo Por el RPG, por ejemplo Ahí vamos Y... Ahora vamos a comprar A ver dónde está Cuchillo de tirador Cagador vacío Para que... A la revista ¿Dónde están las...? Coño, ¿dónde están las...? Bueno, espera Vamos a aprovechar Un momento Donde tengo el DSR No Ah... No se podía comprar munición ¿Dónde está la munición? Pusirles otras armas Gasolíferos explosivos en general Esta sí la puedo personalizar Pero la DSR no Bueno No importa Vamos a ver A ver si me acuerdo Cómo se usaba esto DSR Vale, esto es para cambiar de tal Coño, y para... Para apuntar... Ah, con el triángulo ¿Es verdad? Vale, vale Ya está Ya lo tengo controlado, gente Lo único, el silenciador Es que yo quiero el silenciador No se puede poner Preparado con el botón Necesito tratar de pulsar botón Por usar la mira óptica Vale, sí Pero el silenciador ¿Para quién, gente? Tienda de Drebin Ah, vale, vale, vale Es que le he dado a las armas No a la tienda de Drebin Joder, estoy en la mierda Pues vamos a ver los rifles A ver Hay un Mosin Nagant El más caro es este Que no tengo ni pasta 160.000 Madre mía Pus de francotirador Este también es nuevo Hay muchísimos Daño C Penetración A B B, E Pues este no tiene mala pinta Y es baratito Le sube de este Pero bueno De todas maneras Lo que voy a comprar de momento Es el El Bueno, espera un segundo ¿Dónde está? Aquí el silenciador Para Para la El DSR El DSR del Black Ops 2 A ver dónde está No 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 vale ninguno Para el DSR Su puta madre Para la P90 La MK16 M4 Operator MK46 Pues no debe haber silenciador Gente No debe haber silenciador Para ese arma Bueno, pues nada Tendremos que ir con la Con la ¿Dónde está? La P90 Que tiene silenciador Vamos allá Siento haberos hecho perder Un poco de tiempo Con esto Se supone que Esos son personas ¿No? No sé Yo oigo pasitos Por ahí No sé dónde Pero oigo pasos Vamos a ir por aquí Con cuidado Creo que está abajo A ver si lo vemos Gente Coño Yo no lo veo Por ninguna parte Ah, coño Aquí Hostias tú Que es un Es un Reco de estos Va a ir a por él Su puta madre ¿Sabes? Le voy a empezar a disparar En plan Voy a pegarle un mochazo Al tío este Un mochazo Mis cojones Vaya Así por aquí Sneaky mode Sneaky mode Activated Eh Munición Munición Vamos allá Ha estado cerca Esa, eh Esa ha estado cerca De cojones Vaya Por aquí No puedo pasar Ah, por ahí Coño Estoy en la mierda No lo veía Bien Eliporto De Shadow Moses Que música más guapa Me gusta Bueno La banda sonora De los Metal Y Air Solid Siempre fue cojonuda Ah, coño Esto es donde Esto es la parte Que estábamos viendo En plan Pixelada ¿Os dais cuenta? Ahí es la escalera Por la que subí Y tal O sea que realmente Era como un recuerdo De cuando Ah, mira Sale el nombre The best is yet to come De Metal Gear Solid 1 Que puedo entrar Por la puerta principal Parece Me gusta la música Es muy bonita No sabía que era El Metal Gear Solid 1 La verdad Ya os he dicho Yo solo he jugado Al Metal Gear Solid 3 Y El 2 Jugué parties Nada más ¿Esto qué es? Anestésicos Ok Para la pistola Esta Que dispara Anestésicos ¿Sabéis? No me veis Pero estoy bailando Al son de la música Es 3 4,8% Bueno No es muy alto Aunque no entiendo Por qué Si en teoría No hay enemigos Aquí Una cámara de seguridad Ahí Recordando Me parece Que no funciona Muy bien El sistema De seguridad Hay algo ahí ¿Qué coño Era eso Tío? ¿Qué coño No sé qué es Pero ahí hay algo ¿Qué coño Es eso Tío? Ah Deben ser Los bichos Estos Ah Hay una puerta Ahí voy a entrar Por ahí A ver No puedo subirme Ahí ¿Cómo se subía Las cosas? Joder Estoy viendo la reacción Y me está dando Una rabia No puedo saltar Gente No sé cómo se saltaba Por aquí no hay nada Pero se lo acabo de ver Míralo Estoy viéndolo O es que está debajo Igual está debajo Sí RPG Munición Ah Pues de puta madre Por si tengo que disparar Algún helicóptero O alguna cosa Un gecko O tal ¡Oh! Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Que hemos encontrado Un pasadizo Secreto Me hago por aquí Otra reacción Ahí vamos ¿Quieres Quieres agacharte Niño? Túmbate ya Igual no tengo que Hacer nada aquí Simplemente es para Conseguir los objetitos Pero me da igual Yo los voy a coger Porque está muy guay Madre mía Hay muchas cosas Voy a recogerlas todas Gente Granada Chaff Que neutraliza temporalmente Las funciones De los aparatos electrónicos Prepárala con el botón 1 Y dispara con el botón Eh Dispara con el botón Pa 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 Vale Seguimos recordando cosas What's happening Bueno Supongo que nos dan Esa granada Para que la pueda tirar Uy una pistola He visto ¿no? Juraría que he visto una pistola Debe estar ahí debajo Del coche Igual A ver ¿Quieres Tumbarte niño? Si Está debajo del coche ¿No? Si La MK23 Que no la tenía Ahora si la tengo Bien Vamos a ver Ahí dentro hay Cosas de esas Creo que tengo que usar La La granada Entonces lo que vamos a hacer Es desbloquearla Vamos allá ¿Dónde están? Otras armas No Explosivos La granada Chaf Que es esta Que da interferencia Electrónica Desbloqueamos Para poder usarla Tengo dos O sea que En principio Debería poder usar Bastantes Vamos a equiparla ¿La tengo equipada? Eh No La tengo equipada Vamos a equiparla Un segundo Ah bueno Igual es en los objetos Donde se equipa No Debe ser en las armas Yo creo A ver Explosivos Granada Chaf Si si Se equipa aquí Por el operator Un segundo Lo voy a volver a poner Vamos a coger La granada Chaf L1 Y después R1 Vale Ok ok Vamos a ver Si consigo tirarla De tal manera Que Inutilice Al mayor número De bichos De esas Posible Vale Esos están Parados Ahora mismo Bien Están inutilizados Así que Podré pasar Bien 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 Mierda La he cagado Gente Coño Coño Que hay un montón Porque hay tantos Dios 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 Esto es imposible Por donde tengo que ir Vamos a ver Por donde tengo que ir Por donde tengo que ir Ah vale Ya lo he visto Vale Ya lo he visto Lo he visto Bueno anda Me dejaré matar No o que Porque ahora ya Venga Vámonos por aquí Vamos a intentar A ver si puedo pasar Estrés 12,5% Madre mía Anda que no hay peña Tú por aquí Que pesaditos Coño Se ha tomado por culo Un rato Bueno pero ya hemos visto Qué cojones Tú Era un puto Gecko O algo de eso ¿No? Bueno estoy en fase Evasión todavía Tengo que tener Precaución Ahora Tengo detrás Justo Tener cuidadito Gente Voy a hacer este episodio Un poquito más largo Ya que Que estuve un rato Dando vueltas Ahí con Comprar Y demás Vale ya no estoy En fase evasión Vale el bicho Ese está ahí Vamos a arriesgarnos Venga Adiós Noop Ahí Ahí Bien Gente Hemos pasado Hemos pasado ya Esa parte Joder Pues yo que lo había pensado bien Digo va Tiro la granada Tal Los inutilizo Y digo Bueno será para arriba Y había una puta puerta Y era tirar de frente Cago en la leche Bueno no me ha quitado Nada de vida Realmente O sea que Está bien Una relación Vamos a levantarnos Porque estar aquí Haciendo el canelo Como que no ¿Ves algo por ahí? Yo no veo nada Supongo que no Habrá nada Importante El estrés Me está bajando Voy a aprovechar eso Hasta que no me baje Al cero Del todo No voy a A continuar Ahí vamos Ya estoy al cero Hay que aprovechar eso Gente ¿Qué coño era eso? ¿Era un ratón? Era un ratón Igual era Llamada ¿Cómo se coge Las llamadas? Ah se coge Automático Ok Oracon ¿Qué quieres amigo Oracon? No veo ningún enemigo Pasemos por la puerta Hasta la parte trasera No me fío yo mucho Igual es que tenemos que hacer Lo que nuestro instinto nos dice Que es hacer lo que hicimos La última vez Yo tampoco veo a ningún enemigo Aunque sí que veo marcas En el minimapa Si vosotros las estáis viendo Bueno sí Claro que las estáis viendo Que ahora Tengo cámara HD A veces se me olvida Coño Con la cámara nueva Tenéis que verlo todo Ahí vamos Misil tierra aire portátil Tú Venga gratis Muchas gracias Vamos a ver Ahí hay munición Me parece que es Sí Ok Hay otra cosa ahí Creo que era una ración No Era aquí Ok Más munición Estoy recogiendo los objetos Y eso porque bueno Quieres que no Ya ves Me he encontrado un arma ¿Sabes? Casi sin querer Misil tierra aire Además que oye Quieres que no Eso luego seguramente Lo tenga que utilizar Como pasó con el jefe final ¿Sabes? Y el buje ese que encontré Voy a quitar el solida Porque me está consumiendo Vamos a poner nada ¿Por qué tienes? Ah Tiene la granada en la mano Vale Esperad Que la voy a poner La P90 Ahí Ah ok Es un ascensor Joder Llamada Me lo estoy viendo Me va a aparecer ahí Toda la peña Ya verás Ah no El ascensor no funciona Tampoco funciona El panel de control Ya que no hay corriente Ok No me fío Ni un pelo Gente Es que me lo estoy viendo O sea voy a ir A lo que me dice Otacon Y me van a O sea va a aparecer Un montón de peña Y va a ser más difícil De lo que lo quiero hacer yo ¿Sabes? Entonces Ah mira He cogido munición Y me he dado cuenta Entonces Seguramente Seguramente Fijo Casi fijo Por lo menos Hay algún botón Alguna historia Que le pueda dar Y ir por ese camino Seguro Vaya Esta puerta Puede usarla ¿No? A ver Que me dice Esa puerta Está cerrada Vale Hay que desactivar El sistema de seguridad Para abrirla Vale 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 Hostia ¿Me tengo que acordar? 48273 48273 48273 48273 48273 48273 Un segundo gente Lo voy a apuntar Porque yo si que he perdido La cabeza Aunque no sea viejo 48273 Bien 48273 Ya está apuntado Bien Tengo que ir a la oficina De este hombre Que me la ha marcado En el minimapa Para eso necesito El solidai Bien Vale Vale Ya no necesito nada Solo necesito ir hasta el ascensor Ok, ok Ahora ya sabemos Para que necesitábamos el ascensor Era para esto Así que Vamos allá Vale El ascensor parece que funciona Vamos a quedarnos por aquí Por si acaso Que esta es la mítica Que dentro hay alguien Parece que no Ok Ah, que puedo elegir Tú Vale Estoy en la 1 Así que la B2 No creo que sea muy difícil Lo mismo Me voy a quedar aquí En plan Sigilo a tope Por si acaso Miak Vale, no hay nadie Ok Ya no está electrificado El pasillo central Pero me la suda Porque voy a echar un ojo Algo que hay por ahí Tengo una Claymore Ok Uy, el ratón Que susto me ha dado Tú Hay que ir por los sitios Y tal Para ir recogiendo Las historietas A ver Que quieres Pues venga Soy Snake ¿Qué esperas? Yo destruyo A todo lo que se me pasa Por delante Ok Nota mental No activar la corriente Nota mental Además importante Gente Hay algo más por aquí Que necesite Voy a activar otra vez El Solid Eye Eh, música ¿Ves? Música del iPod Eh, ahí hay algo más La verdad que el Solid Eye Te da una ventaja Impresionante En el sentido de que Te permite Moverte Sabiendo donde está Mira, veis Esto me lo he pasado Un cohete antitanque Es portátil Madre mía Tengo un montón de armas De este nivel, ¿no? Eh, lo dicho, ¿no? Que el Solid Eye Te permite hacer muchas cosas Que Que de otra manera Pues va a ser que no ¿Sabes? En ese sentido Es una ventaja muy grande Vale, una puerta por ahí Otra puerta por allá Esa está bloqueada Que es donde estaba ahora Así que hay que ir por aquí Uy, uy, uy Ah, vale Hostia, son recuerdos, tú Estaba flipando Digo, ¿qué cojones? Eh, ahí hay algo Ración Ok, otra ración Me vienen bien Porque gasté muchas En los jefes finales Y eso Bien Voy a dejarlo aquí, gente 26 minutitos Ya Yo creo que he compensado Por el cacho que me he tirado Recordando cómo se jugaba Este juego Más que nada Espero que os haya gustado Este episodio De Metal Gear Solid 4 Y nos vemos en el siguiente Adiós, chavales